Música Buenas, soy AdriMaticamiamos y hoy les traigo dos tutoriales con una misma utilidad, crear tiendas y bueno, estamos aquí en un servidor mío privado y bueno, vamos a ir a una zona donde tengo hecho una especie de modelo de prueba y voy a enseñar como cambiar el nombre del archivo para que podáis poner mercado, como veáis como veis aquí tengo creado una cosa que es para comprar y vender piedra de esta como veis, yo he comprado piedra también la he vendido aquí está bueno, esto es sencillo lo primero que tenemos que hacer voy a poner esto aquí y hacer como una especie de estructura y aquí vale, tenemos que poner el nombre que le pongamos a lo que modificaremos en el siguiente archivo mercado, por ejemplo, es lo que ha puesto cruzar 64 la cantidad del material B, el precio de compra 2 puntos el precio de venta y finalmente tenéis que poner el ID con el too many items del material por ejemplo 4 que es cobblestone y bueno, vamos a usar también, aparte del Chef Shop el Showcase Stallone este tenemos que poner T SC S Display vale SC display dis y me dirá que creí que donde lo quiero poner como veréis se pone el material bueno, demos una vueltecita rápida antes de pasar al Camtasia Studio por aquí bueno, como veis me acompaña a Cruzar que ha estado haciendo este tipo de construcciones de granjas y todo que tiene en su canal el link ahora lo pongo en pantalla pulsarlo y echarle un ojo no perdéis nada y si no también podéis buscarlo por Cruzar gameamos y bueno aquí un poco de la ciudad todavía no está abierto el servidor ni nada está en pleno proceso de construcción también me ha comentado Cruzar que va a hacer va a explicar en uno de sus tutoriales un sensor a la luz de Redstone muy buen tutorial y bueno voy a pasar al Camtasia ya mostraré más sobre este servidor posiblemente me preguntaréis sobre el barco que sale en la primera imagen la verdad es que queda muy bien para los servidores y bueno pasamos al Camtasia bueno ya estoy aquí en el escritorio como el de siempre modificado si os interesa decírmelo que os puedo explicar como se puede modificar y bueno vayámonos a la carpeta plugins y busquemos el search shop no tengo muy buen inglés como se nota y aquí lo tenemos tenemos dos archivos el local y el confi email yo lo abro con microsoft visual studio y bueno si veis el local tiene partes en inglés me imagino que se puede modificar para que esté en español y bueno esto ya a gusto de cada uno y nos vamos aquí a lo que nos interesa que es como hacer que pongamos el nombre que queramos bueno lo primero que tenemos que ir es aquí a esta línea tenemos que buscar admin shops que está aquí línea a ver si me sale esto línea 12 y esto cambiarlo por ejemplo mercado o según vayáis viendo esto lo que hará es que no tengáis que poner un baúl y solo la podrá crear los admin bueno de esto tampoco tiene mucha modificación todo se puede modificar se pueden proteger las señales con el lwc sabes es un plugin muy compatible y bueno más o menos esto es lo básico y ahora mostraré otras cosas más sobre este plugin en el servidor bueno si aquí estoy nuevamente y lo que le voy a mostrar es unas cosas básicas que deben conocer de este plugin pero bueno aquí tienen las cosas que por ejemplo nosotros vamos a poner las parcelas de venta aquí tienen las normas el alquiler la venta el tipo para crear y bueno como veis aquí este es un ejemplo en el que requiere cofre la cantidad de objetos el precio y lo que vendes bueno como veis aquí también se puede poner que solo venda o que solo puedas vender tú al mercado por ejemplo como aquí veis puedes comprar 500 vías o sea por 500 euros 6 vías de estas o por vender a 256 como veis también los usuarios pueden poner cofres sellos y vender cosas bueno y esto ha sido todo por hoy si les ha gustado el vídeo suscriban like compartanlo también pasense por el canal de cruzar si quieren ver estas estructuras de aquí y bueno hasta luego lo que sea todo por hoy es que sea la 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 la